¿Qué tal mis amigos? Buenos días. El día de hoy queremos compartir con ustedes nuevamente un pequeño viaje que nosotros vamos a estar realizando aquí en nuestro mismo municipio, ¿verdad? Entonces espero ahí que les gusten los videos que les vamos a grabar el día de hoy. Entonces allí ya se encuentra Zaira también ya lista para el viaje. Sí, así es, vamos a salir un poco ya que hay tiempo y hay ganas. Muy bien, entonces ahí ya se van a ir a acomodar, se van a incomodar diría alguien. Ahí están las primas también. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se hicieron primas? Bien, bien, gracias por la voluntad de Díaz y ya aquí en búsqueda de lugares. Ah, ahorita van a ir a ver lugares. Quisiera pasear un rato. Está bien ahorita. También ahí está Doroteo y Cali. Pues nosotros aquí ya la previa, ¿verdad? Para salir a divertirnos que vamos a ir ahí buscando un lugar bonito. Para disfrutar en este día con toda la familia, ¿verdad? Y ahí espero que ustedes también nos acompañen en todo el video que nosotros vamos a realizar para que se entretengan también ahí con nosotros. Muy bien, entonces Marvin también. Marvin es el que está dirigiendo al grupo. Ah, sí, ya fue a desordenar allá de él. No es que a ordenar. Pues la verdad mis gente que hoy vamos a ir a ir a un viaje pues con toda la familia. Ahorita disfrutar del año que nos trae de mucha bendición. Entonces vamos a aprovechar un poco que no hemos disfrutado mucho con la familia. Vamos a ir a este paseo. Muy bien, entonces Jener también está listo ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Está Jener listo y presto. Ahorita vamos a ir a un viaje. Es el primer viaje del año. El primer viaje del año, ¿verdad Jener? El último. No, pues nosotros vamos a una nueva aventura con toda la familia y pues yo llevo el balón para echar una cascarita ahí. Y pues esperemos que no sea el primer, digamos que es el primer viaje del año y que no sea el último. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de seguir saliendo y pues acompáñenos en el recorrido. Muy bien, entonces vamos a ir a ver si conseguimos espacio allá. Ah, bien. A ustedes arriba vamos a conseguir. Ah, entonces ahí está el busito que nos va a llevar aquí hacia el paseo. Entonces ahí pues ver ya se ubicaron todos ahí. Hay lugares todavía allá, ¿no? ¿Alándo? ¿Alándo? No, porque no es mochila. No sé. Mi mochila puede ir ahí. Sí, vi la pelota ahí, Carlos. ¿Dónde está ahí? ¿Y en esa organización que se va adelante, papá? Muy bien, gente, entonces le vamos a seguir mostrando más al rato lo que vamos a estar haciendo. Entonces, mis amigos, acabamos nosotros de llegar en este lugar recreativo. Ahorita vamos a ir a ver qué hay de bueno por allá. Entonces ahí viene mi nene, Andy. Hola, Andy. Salud, Andy. Hola, amigos. Muy bien, entonces, como pueden ver, ahí viene toda la familia. Yo soy el que traje más ropa de baño. ¿Te llamamos? Sí. Oigan, entonces, Carlos ahí va cargado. Ah, sí, ya estaba distraído. Se estaba poniendo atención a otro lado. Ah, sí, porque el Teo estaba hablando con el busito a ver qué hora nos lleva. Sí, no, pues ahí como se puede ver, somos bastante los que vamos a pasar un plato agradable. Hoy, más que todo un día, todo el día. La vamos a pasar calidad. Muy bien, entonces, esta área recreativa se llama el paraíso. Sí, también le dicen el aguacatal. Ah, sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ahí no me preguntás, porque no sé. Hay mucho aguacatal. Ajá. Buenos días. Hasta el momento no miro ninguno. ¿Por qué? ¿Por ahí? ¿Dónde venía? No sabía. Ah. ¿Cómo es que no avisaste ahí, Oscar? Hubiéramos bajar ahí para el guacamole. Yo, porque no me di cuenta, si no hubiera dicho, rápido, ahí paremos con guacamole ahí. Pues nosotros ya llegando, ¿verdad? Ya empezando a disfrutar del día, porque el día como que va a estar algo soleado ahí para estar en las piscinas ahí, disfrutar. Nosotros un día bastante alegre, ¿verdad? Por eso venimos con toda la familia, para divertirnos, porque no toda la vida se puede divertir uno, ¿verdad? Entonces decidimos venir hoy y ahí como siempre, ¿verdad? Los que no están suscritos ahí, a suscribirse a nuestro canal para ver contenido bastante bonito que nosotros realizamos ahí, ¿verdad? Y la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Muy bien, entonces ahí puede ver mi gente que ahí va la caravana. Entonces este lugar está ubicado, más o menos, bueno, hicimos como 45 minutos del centro de San Martín Gilotepeque. Entonces aquí estamos nosotros en San Martín Gilotepeque, Chimaltenango. Por acá queda este lugar y ahí poco a poco vamos a estar mostrándoles nosotros de las cosas bonitas que hay por acá. Para empezar, ¿verdad? Se respira aire puro por acá en este lugar. Todo tranquilo, entonces. Hoy sí se vino toda la bandera, diría alguien, porque pueden ver cómo va todo allá. Toda la familia para allá. Muy bien, ¿qué trajeron primas? ¿Qué trajeron de vuelta? ¿Qué trajeron? Trajeron comida. Yo cargué mi mochila, es mi hermana la que alistó todo. Grisel dijo que alistó todo. No, mi otro hermana. Trajeron traje de baño porque... No, porque hay mucho frío. Y yo dije que él va a ver frío, y yo por él no traje. No, no va a ver frío. Va a ver calor. Calor va a ver al rato, van a ver. Me siento frío. Muy bien, ¿qué pasó aquí? Porque aquí se detuvieron. Nos hicieron el paro acá. ¿Ah, sí? Tienes que pagar la entrada. Ah, sí, hay que pagar. Sí, nos dio la entrada. Buenos días. Buenos días. Ahorita de piscina, solo la chiquita. Ajá. Porque ahorita vamos a terminar de pintar la grande. Y hasta cayendo agua, pero todavía no se puede utilizar. Ah, hermano, tengo frío también. Todos los juegos, ahí están. Está el canopi, la cancha de básquet, la cancha de fútbol. Y tenemos servicio de trampolín. Ajá. Todo lo que el servicio de trampolín para los papas, así como ellos, se paga. Aparte, cinco minutos, cinco quetzales, doce, quince minutos. Una hora, sí. Entonces, pero eso ya son ustedes. Ajá. Aparte, porque nosotros pagamos la entrada a los niños. Sí, ajá. Entonces, pero con los niños, les paga, paga. Ajá. Les arranca, por ejemplo, que sal al papá o la mamá. Sí, bien. Ah, gracias. Así está la cosa, así es que bienvenido. Gracias. Gracias. Les cobro aquí de menos a diez cada uno. Ajá, ah, pa. Muy bien. No van pagando, pasamos. Este, adultos y niños, igual, la misma tarifa o cómo está? Ah, amiga, pues, a ella le vamos a cobrar cinco. Y a él cinco también. Por ser abuelo, por ser papá. Ah, muy bien. No, algunos, un poquito más grande, no cobramos. No, pero usted está allá. Ja, ja, ja. No voy a venir aquí, pero cuando usted más viejito, así no me cobre la entrada. Dios mío. Muy bien, entonces. Entonces ¿van pasando, pues? Andy, esperá, Andy. Vamos, familia por familia. muy bien entonces estamos ahorita en el momento más calidad porque aquí es donde estamos pagando es el momento más más duro va que nadie quiere nadie quiere pagar dorotea se apuntó para pagar a los primos bueno no se puede vamos llegando en el punto más calidad de todo esto muy bien de último nos estamos quedando nosotros mi gente pueden ver que este lugar está por acá en medio del del bosque pura naturaleza por acá como le digo el trampolín si lo vamos a ver después a él si le cobramos 10 10 20 30 35 35 más usted 45 45 más 10 del carrito ajá 55 muy bien pasamos cada vez a 55 muy bien que todos reciben el vuelto y con permiso adelante muy bien entonces ya vamos por acá viendo lo mejorcito que hay por acá en el paraíso ahí pueden ver esa piscina si está si está en uso dijo porque la más grande creo que no entonces al ratito vamos a echar ahí el el chapuzón ah si esta es la piscina grande pero lastimosamente no se puede ocupar ahorita ah pero está grandísimo ahí si me ahogo dijo alguien entonces por allá ya están los los demás familiares y como pueden ver también hay duchas dice en general está bien bonito para acá el lugar calor ahí yo pensé que iba a haber frío no bonito calor si ahorita calor nada hace frío bien el sol ajá entonces por ahí ya se están ubicando a dónde muy bien mi gente entonces les invito a ver el próximo video que va a estar calidad por aquí por este lugar seguro seguro